para iniciar una reunión en zoom es muy sencillo comenzarla además de mostrarles cómo iniciarla les voy a explicar qué funciones tenemos una vez que iniciamos la reunión sencillamente damos clic en esta opción que es nueva reunión si ustedes ingresan a la página web será la misma el mismo menú que están observando en este caso yo ingreso desde el programa y cuando aparezca este menú que están viendo es porque ya están dentro de una reunión en este caso no tienen aún invitados pero ya inició su reunión nos pregunta si queremos entrar por el audio que tiene la propia computadora o si antes de entrar queremos probar yo ya lo probé entonces voy a entrar al audio por computadora aquí me verifica que estoy utilizando ese audio y comencemos por mostrar las funciones en la parte superior lo que puedo hacer es cerrar la ventana que no sería lo mismo que cerrar la sesión y bueno puedo maximizar y minimizar como cualquier otra ventana que tiene nuestra computadora aquí tengo la opción de abrir a pantalla completa para que toda la pantalla sea como tal aplicación de zoom en la parte inferior lo que puedo hacer es primeramente silenciar el micrófono y veremos que tiene una barra de cancelación se muestra una línea roja que nos dice que el micrófono ha sido cancelado y entonces solamente tenemos por ahora el vídeo yo puse la cámara así que está tapada en este caso pero está funcionando y estamos realizando la videoconferencia aquí si doy clic de nuevo veré que el micrófono está funcionando y lo puedo verificar porque hay un nivel en color verde que sube y baja de acuerdo a la intensidad del audio puedo darme cuenta que más puedo hacer con el micrófono dando clic en esta flechita que está a un costado del micrófono y puedo ver que puedo seleccionar qué micrófono quiero puedo elegir en este caso el micrófono externo que es el que yo estoy utilizando el micrófono que como tal tiene incorporado la computadora o simplemente elegir el micrófono que el sistema detecta que en este caso sería el micrófono de la propia computadora para los altavoces también puedo determinar por dónde sale el audio y lo que puedo hacer también es hacer pruebas probar el altavoz es decir que el audio esté funcionando que el micrófono esté funcionando cambiar a audio del teléfono que es una opción fundamental que nos permite que la cámara sea una es decir la que tenemos en la computadora pero que el audio sea el que emitamos de nuestro dispositivo móvil mantener el audio de la computadora o configurarlo configurar el audio aquí que es la segunda opción voy a controlar la cámara en este caso puedo detener vídeo ahora sólo sale mi foto de perfil de facebook porque es desde donde yo inicié zoom pero sigo en la videoconferencia en este caso se volvió una conferencia ya cancelé el vídeo sigue funcionando el audio que lo checamos y se ve la barra de cancelación si doy clic de nuevo tengo vídeo y aquí puedo ver lo mismo que el menú de audio es decir me va a preguntar de qué cámara quiero funcionar en este caso sólo tengo la cámara integrada de la laptop la configuración del vídeo o elegir un fondo virtual esta función nos va a permitir tener un fondo como el que están observando pero que funcionará en tanto tengamos en nuestra versión original de la toma de nuestra cámara un fondo de color verde ese famosísimo color verde donde se ve que se hacen las tomas editadas en los vídeos o en las películas ese es el fondo que nos pide si no el fondo también funcionará pero funcionará de menor forma voy a abrir mi cámara un momento para que vean como no me veo completamente no se ve mi rostro se ve solamente una parte de mí porque el fondo que tengo no es el adecuado entonces puedo aquí elegir un fondo o tengo aquí algunas opciones como compartir la pantalla audio vídeo general pero son las mismas que veremos aquí abajo por eso no me detengo explicarlas entonces aquí elegimos un fondo en este caso lo canceló no lo necesito pero nos da esta opción en la sección de invitar puedo yo invitar a la gente por medio de contactos es decir si estoy desde mí en este caso en mi laptop no tengo contactos en su celular si los tendrán pueden elegir los contactos e invitarlos pueden también enviarles un correo para que se incorporen a la reunión o pueden copiar la url que es la opción más fácil porque se copia un link un código y ese se lo pueden enviar a quien quiera aquí tenemos un código dice contraseña de la reunión es decir una vez que ingresan a este link tienen que establecer su contraseña que es esta y que también deben compartir para que la gente pueda incorporarse a esta reunión aquí me da el número de participantes es este menú como pueden ver pues nada más estoy yo me señala que soy un anfitrión que mi micrófono está funcionando y que mi cámara está funcionando tengo algunas opciones como silenciar a todos esto funciona habitualmente cuando la mayoría de los que están participando no tienen noción de que aún están apagando su micrófono o cómo hacerle yo puedo silenciar los a todos y de la misma manera puedo activarlos a todos para que estén con el audio funcionando esto es general es decir activo toda la lista o desactivo toda la lista y algunas configuraciones aquí permitir que reactiven su propio micrófono es decir puedo permitir que todo el tiempo estén en silencio o no que los participantes cambien su nombre reproducir un timbre al entrar y al salir para que yo me entere quién está entrenando blocar la reunión sin cerrarla para que ya no entre ni salga nadie mejor dicho para que no entren ya nadie más o silenciar al entrar en este caso dejamos estas dos opciones lo dejamos así se hace una barrita yo la voy a cerrar para continuar tengo la opción de compartir pantalla que es una función muy interesante si cuando yo le doy compartir pantalla me va a preguntar qué de las pestañas que tengo aquí abiertas quiero compartir puedo elegir la bandeja de entrada de mi correo puede elegir en este caso tengo abierto whatsapp puede elegir un manual que yo estoy haciendo que lo tengo en word que es otro o puede elegir en este caso la aplicación con la cual estoy grabando pantalla si le doy clic alguna de éstas lo que voy a hacer es mostrarles en lugar de mi cámara voy a mostrarles la pantalla que yo estoy compartiendo puedo abrir una diapositiva por ejemplo y darles una presentación mientras el audio sigue activado pero la pantalla que se comparte es la de una pestaña esto es fundamental esta es una de las principales funciones de zoom que nos va a dar mayor posibilidad de transmitir contenido no únicamente por el vídeo en chatear bueno naturalmente que puede enviar mensajes como daría cotidianamente a un contacto oa un grupo o habitualmente esto pasa en whatsapp es decir aquí puedo seleccionar a quien le mando aquí estoy seleccionando todos en la reunión y les envió un mensaje y lo verán todos y aquí puedo enviarles un archivo también y aquí puedo poner las opciones no todos y el punto todos en público y en privado que todos pueden verlos quién puede hablar con quién es la opción y aquí se abre un chat la opción para cerrarlo está aquí puedo grabar también es decir todo lo que yo esté haciendo en la pantalla ya sea la vida conferencia ya sea grabación de pantalla lo que requiere hacer lo puedo grabar y esto se queda almacenado esta es otra función por si estamos pensando hacer un vídeo offline que después se ha compartido podemos hacerlo y reacciones que no es otra cosa que decir como luz verde o aplaudir la que nos da aquí esas son las funciones en general que tenemos para realizar una conferencia por medio de zoom como ven se aparece la barra en la parte inferior nos ofrece todas las opciones con un menú bastante accesible y si queremos finalizar la reunión pues únicamente damos clic aquí en finalizar reunión nos pregunta si estamos seguros si queremos ojo finalizar la reunión para todos o simplemente que nosotros salgamos de esa reunión y dejar que los demás sigan trabajando porque nos permite esto porque en este caso nosotros somos los anfitriones de la reunión entonces podemos terminar la reunión para todos porque somos anfitriones o salir de la reunión como un usuario más y le doy finalizar y así es como podemos realizar una reunión en zoom